No sé, fue como si me pasa que fue un partido medio aburrido, ¿no? Me tocó revertirme un par de veces, pero bueno, uno está para esto. ¿Cómo viste a Guaracán? Por ahí no fue el partido que esperábamos, ni que deseábamos, ni que trabajábamos la semana. Contrábamos un equipo que nos presionó mucho y no dejó jugar y eso nos sorprende un poco. Néstor recién dijo en conferencia que consideró que faltaba un poco de fútbol. Y la actitud estaba, pero que faltó fútbol. ¿Considerás lo mismo que faltó hoy? Sí, seguro que sí. La actitud siempre está. A veces por ahí no se nota o te lo hace sentir al rival que te presiona mucho como hoy. Que no nos faltó el fútbol, que era lo que habíamos trabajado en la semana para afrontar un equipo como Defensa. ¿Cómo te sentiste vos al tener que salir tan repentinamente por la elección de Marcos? Tuviste que salir del banco y saltar a la futuralidad. ¿Cómo te sentiste y cómo te sentís en caso de estar anticontigual? No, me sentí bien. Uno nunca le es lindo entrar por la elección de compañero, ¿no? Porque sabe que trabajando en la semana tiene que estar 10 puntos para cuando le toque. En este caso es el que se no marca y me dio la oportunidad a Néstor. Y la verdad que me sentí todo bueno. Recién Néstor lo puso, dijo en la conferencia de prensa, que Huracán hoy perdió dos puntos. Hay que ir a ganar sí o sí a San Juan. ¿Considerís con eso? Sí, seguro, porque el objetivo nuestro era ganar. Era ganar y después pensar en San Juan. No se pudo. Así que nosotros el objetivo es ir a San Juan, como lo planteamos partido tras partido, a San Juan ganar los tres puntos para ganar. Se lo hace muy difícil a Huracán. Sabiendo las necesidades de puntos que tiene Huracán, ¿cuánto a la cabeza? ¿Se mentalizan? ¿Se mentalizan así? ¿Están tranquilos? ¿Están apurados para conseguir el resultado? Sí, a veces es difícil, ¿no? Pero es uno de los objetivos que nos planteamos. Por ahí no a largo plazo, sino a corto plazo. Pedir partido tras partido, hoy no mentalizamos defensa. No se pudo dar el objetivo que queríamos, ni tampoco a la Suntora, sino a dar a pensar en ese momento. Gracias, Matías. Gracias.